Yo soy Alberto Velázquez de Airsoft 101 y estamos en el bus de Humarex en Tenshacho en Las Vegas gracias al portal Gocha y déjenme les muestro mis dos productos favoritos del bus hasta ahorita Primero va a ser esta, esta es la LMG de Heckler & Koch, no sé el nombre, es MG4 se supone que es el reemplazo del M249, viene igual con su carry handle, viene con miras flip-up viene con su bipie, pero lo que está muy chido es que aunque tiene la caja de munición aquí al lado realmente esta es opcional porque la réplica por sí sola ya trae interno un magazine de mil tiros, de mil rondas entonces pues no suena mucho pero realmente es que es bastante, sobre todo en los juegos más realistas más, más este, como jugamos acá por ejemplo que las, las, este, las, los rifles de asalto son en semi las LMGs son en full auto, son mil rondas es bastante ¿no? comparado con los 120 de un midcar y bueno otro feature que tiene es que la culata es plegable, la pila va a ir aquí en la culata y la verdad es que esta cosa no pesa nada, que se ve muy pesada, la verdad es que muy buena parte de ella es de polímero y eso hace que esté muy muy ligero, está muy chida, la verdad es que yo creo que este es mi producto favorito de Umelix para que salga este año, esperemos que salga este año, vamos a ver como nos va este, y bueno vamos a dejarla aquí, mi segundo producto favorito, déjame que los traigo es completamente lo opuesto, esta es una Glock 42, la versión más pequeña que he visto de Glock, se ve chistosísimo pareciera casi casi de juguete, este es el más chiquitito, supongo que es single tag, lo más probable pero es full flowback, está con ganas, la verdad es que no sé cuánto vaya a estar el MSRP, no sé cuánto vaya a estar al público pero la verdad es que estos dos fueron mis productos favoritos, este por lo ridículo, la verdad está genial no puedo esperar para tener la mía, pero bueno racita, sigo recortando desde Xochro, nos vemos Chau, 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 chau. Chau, chau.